Bienvenido, estas son las últimas noticias de Inmigración Canadá. Según anuncio reciente del ministro de Inmigración, un nuevo proyecto de ley permitirá a los canadienses transmitir los derechos de ciudadanía a los niños nacidos en el extranjero y extender la ciudadanía por descendencia más allá de la primera generación nacida fuera de Canadá. La legislación otorgará automáticamente derechos de ciudadanía a los niños nacidos desde 2009, que se hayan visto afectados por los cambios de la ley anterior. Si tiene preguntas o necesita asesoramiento para solicitar la ciudadanía canadiense, utilice los enlaces debajo de este vídeo para conectarse con nosotros, o reserve una consulta a través de nuestro sitio web. Gracias por apoyar el canal y recuerda dar me gusta y suscribirte para ver más vídeos educativos. ¡Que tengas un gran día! Argentec Inmigración